Que sea por Dios, que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere me tendré que consolar Que sea por Dios, que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego ha de creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer todo mi papá Y yo no soy altivo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios muy grande y poderoso Que sin cuarta y sin azote vengará a tu vir traición Que sea por Dios, que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve ya no la puedo querer Y quiera Dios que otro hombre lo entretenga Y así me quito yo de tanto padecer Y así me quito yo de tanto padecer Y así me quito yo de tanto padecer Y así me quito yo de tanto padecer